le damos la bienvenida en este lunes como es habitual y para nosotros siempre es un placer escucharlo, oírlo, verlo, al señor Horacio Robeli, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo estás, Horacio? Feliz estar en la tabla, en la cima, arriba, viendo al resto de los equipos. Qué grande San Martín. ¿Festejaste? Muchas gracias por recordarlo. También Atlético ganó, está puntero. Estábamos, ayer ganó Huracán, así que nos dejó un punto. Ah, Huracán, ya razón. Bueno, pero estamos peleando arriba y en primera. En el caso de San Martín, o sea, que el mérito más grande de ese partido, no sé si lo habrá visto, ese es del arquero, este de ahí los han hecho hacerle un monumento. Sí, y nos juega el próximo, ¿no? ¿Sabías? Impresionante lo que traje. ¿Sabías que nos juega el próximo partido? ¿Sabías que nos juega el próximo partido? ¿Me escuchás? ¿Por qué? Porque tiene cinco amarillas. O sea, pero pará, ¿y con San Martín y San Juan juega? Porque juega con Arsenal Estrandí y con San Martín y San Juan. Claro, es un partido nada más, el próximo no juega. Ah, bueno, está bien, o sea, que con San Martín y San Juan. Claro. Al final va último. Último va. Murió Don Julio, como decía la Grondora. Cuán casamente detalle Julio Grondora. Y vos sabés cómo es esto. El tipo que le decían todo, sí, a don Julio, muerto el jefe. Ah, como siempre, como siempre. Como siempre. Hasta la D no para. Hasta la D no para. Sí, como suele suceder. Muchas, cuando, siempre sucede, uno cuando ve la historia argentina, cuando el que es el máximo líder, si querés llamarle, pero cuando desaparece, es como que se ensañan, porque empiezan a salir todas las deudas pendientes, viste. Suele suceder. Bueno, y curioso lo que, lo último en materia futbolística, curioso y hablando también cuando toma postura un club, lo que sucedió con San Martín, que no lo invitaron a esa reunión de la AFA, ¿no? ¿Te enteraste? No, tampoco. Hicieron una reunión y no lo invitaron. Ah, bueno. Así que bueno. Viene en pareja la mala noticia. Bueno, yo te iba a decir que en el fútbol es lo único que puedo hablar, porque la situación económica se complica cada vez más. Se complica cada vez más porque el gobierno no tiene dólares. Pero no solamente no tiene dólares. El señor Montes ya la semana pasada. ECOGO, que es una consultora que yo respeto porque, acordé, yo vengo de Radicalismo y trabajé con Miguel Ben. Miguel Ben fue el que creó esa consultora. ECOGO. Miguel Ben era un economista muy ligado a la pequeña y mediana empresa. Ah. Una persona muy inteligente y de tanto muy amable. Y él creó esa consultora hace muchísimos años. Su mano derecha, María del Proyecto, en la cual titulará porque él fallece cáncer en la cara. Bueno, pero... Pero María del Proyecto demostró que este gobierno dilapidó, escuchad esta cifra, 12.400 millones de dólares. No 12.400 millones de dólares. 12.400 millones de dólares de la reserva por el dólar que ellos llaman dólar Blen, que es a los exportadores le permiten liquidar el 80% por dólar oficial. El día viernes cerró a 960 pesos el dólar mayorista. El mayorista, 960 pesos. Y ellos a su vez venden el dólar, el contado con el que cerró a 1.276 pesos. Pero esto les indicó, no solamente utilizar las dólares del campo, ese 20%, sino que también utilizaron dólares de las reservas internacionales. La prueba está que tuvieron que prender el oro. No sabemos cuánto es. Hay estimaciones. La asociación bancaria es un cuarto del total de las reservas del incóste de oro que tiene el Banco Central por 1.175 millones de dólares. Dice la asociación bancaria con número de chapa de la caja de la compañía de seguridad, de los caminos de la compañía de seguridad que fueron a buscar esos dólares, los cuatro viajes. Todo eso lo tiene documentado la asociación bancaria. Hace la denuncia, la presenta ante la justicia, pero como estamos en el marco del decreto de necesidad de urgencia 7023, la justicia no ha dado lugar y está discutiendo si le corresponde la emergencia o no. Y está esperando que el ejecutivo le explique cuál fue la emergencia para prender un cuarto del oro nuestro. Pero yo te digo cuál es la emergencia. Cubrirse los dólares que no tienen. Entre entre lo que le venden a los que compran montado con liqui, que son los mismos capitales que vinieron y que se están siendo. No creo que yo soy muy pesado con esto, pero creo que queda claro la reunión, contamos varias veces, la reunión de Vladimir Wernick, que también el Banco Central había negado que se había realizado, se realizó el 16 de julio. Está grabado porque por suerte uno de los 41 CEOs que invitaron, uno de los 41 CEOs que lo invitó lo grabó, así como nosotros estamos grabando ahora, lo grabó, hablando en un perfecto inglés, comprometiéndose a venderle contado con liqui. Y cuando le preguntó, ¿cómo van a tener la reserva hace 15 años? Y él reconoció, ahora lo asustió y dice que es más todavía, pero él reconoció que terminábamos el año, le dijo a los bonistas, con eso no juegan, porque él vive allá. Obvio. Vos sabés que él vive en esa fuera de Nueva York. Reconoció que vamos a terminar 4.300 millones de dólares abajo. El Pueblo Popular Internacional, hemos hablado contigo, Julio Coxa, que es su vocero, o su vocera, no sé como la que vos sos el culto, su vocero, su vocera, Julio Coxa, que buscar, Julio Coxa dijo que no había ninguna tratativa con la Argentina para una ampliación de crédito este año. ¿Dónde están los dólares? No existen los dólares, sin embargo, el gobierno con cuatro copas, un ancho rey, y un ancho facho y un rey, sigue gritando falta envío y truco. Ahora, lo inconcebible es que yo trataba de hacer un repaso en base a lo que hablamos en diferentes oportunidades. Desde que asumió este gobierno hasta la fecha, no consiguió un dólar, no llegó ninguna inversión. ¿Estoy equivocado o no? No, para nada, es peor. Uno de los que puso más plata en la campaña, no sé si porque puso más, legalmente, teóricamente, en términos de aportes de bajo declaración juega, fue el que más aportó la campaña presidencial de Milet, que es el grupo Techín. Ya lo que está así, ya lo advirtió antes, el 30 año de julio, Pablo Roca, le hemos hablado contigo, se quejó amargamente de que este no era su gobierno. Bueno, la inversión que va a hacer, la está haciendo en México, con López Obrador, que López Obrador es la antípoda de este gobierno, y está invirtiendo en México, en la primer plan de estimación, en hacer lo mismo que iba a hacer acá, la miraba a cero para hacer caño en su altura. Lo que hace Tenares acá, que acá no tuvo trabajo, le dio pardia, y cuando presentaba el plan de Tenares, dijo que una pardia operativa del 15%, y le echó la culpa que el gobierno no hizo nada con Pacamurta, ni hizo el seguro de tramo con Pacamurta, ni siquiera está licitado. Ahora está invirtiendo 4.000 millones de dólares en México, en el norte de México, casi límite con Texas, para hacer lo mismo que Tenares acá. Primero hace la fábrica de Laminado, después hace lo caño sin costudo. Ahora, en esta situación y ante la incertidumbre, por lo bien decías, es como que le cuesta hasta ellos mismos reconocer el fracaso en lo que ellos se creían fuerte, que era en materia financiera, o por lo menos lo que vendían la sensación cuando hablaban, de que estaba casi todo ya a la espera. Primero, de que aprueben el paquete de leyes, que ya llegaba el RIGI, que ya llegaba el blanqueo, y que ya llegaba, y que ya llegaba, y no llega un dólar. Esto, vos me decís que desde el Fondo Monetario ya anticiparon que no hay ningún desembolso para Argentina. ¿Qué alternativas le quedan, Horacio? Mirá, ninguna, de verdad ninguna, pero le pueden financiar, de acuerdo a que los acreedores, el vencimiento, lo tenés con el Fondo Monetario de Interes, serían hasta fin de año 960 millones de dólares. Y tampoco nosotros, capital, intereses, pero son los bonistas, que son los mismos que compraron los... Claro, pero es financiamiento, no es plata, no vienen dólares. Es decir, bueno, te bancamos un poco el tema de la deuda, pero inversiones, no hay escenario de alguna inversión en el corto y mediano plazo. Néstor, acaba de decir lo único que le interesa a eso. El fracaso de Milay, no de Caputo Bauxilio. Caputo Bauxilio viene a hacer la que viene a hacer. Están cobrando la comisión, porque ellos son comisionistas, cuando los tipos compran con peso los títulos públicos y se pasan a dólares, el gobierno teóricamente disminuye la deuda, pero ellos se hacen de dólares y se van. Ahí cobra su comisión. Esto lo puedo decir porque voy a juicio. Sé que es así. Yo estoy dispuesto a ir a los tribunales a declarar que Luis Caputo y Santiago Bauxilio son dos comisionistas. Hicieron toda su vida, no importa la bandera del país que hagan. Trabajan de eso. Anker Latinoamérica, que es su sociedad, lo tiene un buen cliente, a los mismos tipos de trajeros. A ellos le están pagando, ellos en algún momento se van a ir. Va a haber una poblada y ellos dos se van a volver a Manhattan, a las oficinas que tienen y vienen hacia afuera de Nueva York, a las mansiones que tienen hacia afuera de Nueva York. Ellos van a volver a eso. Ahora, el que está, el que, el idiota que pone la cara, el payaso que pone la cara es Milay. Milay lo dejan engrampado sin ellos, no tiene plan económico, porque la tarta de estupidez es que dice, y un economista marginal. Vos sabés que yo soy docente de historia de pensamiento económico. Hace cuarenta años que enseño la materia, no un día, cuarenta años, porque sabés que vengo al radicalismo y empecé en el ochenta y cuatro. Cuarenta años enseñando historia de pensamiento económico. ¿Cómo perdí la vida? ¿Cómo perdí la vida? Tenés tonta a mi viejo. Había sido yo que... Mira que estaba con las tucumanas ahí. Claro, mirá vos. No como esta... En Chima se la creen. Viste, cuando tenés un fracaso total en la vida. Bueno, pero volvámos a lo nuevamente. Acá lo diré, si cuarenta años enseñando historia de pensamiento económico. Murray Rothberg, yo nunca lo di. Es un profesor tan marginal. Era un loco de Estados Unidos, murió en 1995, que estaba a la derecha de la escuela austríaca, que la derecha del liberalismo. La derecha es una cosa absurda. El anarcocapitalismo que defiende este cretino, este emper momentáneo. Es una cosa que no existe en el lugar del mundo. Hubo algunas, me dijeron que hubo algunas intendencias tratando de hacerlo y lo echaron a patar. Bueno, acá aplicaron a rajatabla lo que querían Caputti y Bauschini, que ese capital financiero nos endeudan, ganan plantas, se van, y mirá lo que les contar. Con los intereses que ganaron, van a volver. Con los intereses que les pagamos vos, yo, todos nosotros, van a volver y se van a quedar con Enrique y se van a quedar con los mejores campos. La pide ahora del fondo, recién ahora, Pablo Roca le picó el hueco. Porque no te creas que es muy lúcido. Tiene plata, eso significa que sea lúcido. No es el abuelo, no es Abastino Roca, que te primaba un chico de vaporaje y después no te lo pagaba. Este casi va a precio con el tema Cedor, casi va a precio con el tema de los parrón centeno. Es el nieto, es lo mismo, ninguno de tus hijos, por ahí sí, me equivoco, o tu nietos, se te van a aparecer. Van a decir, no es lo que era el abuelo, lo que era el padre. Bueno, esto es así, es decir. Nadie se va a parecer a Agostino Roca, menos este que es un voluble, un voluble total. Y este voluble, recién ahora le pica el boleto, recién ahora le pica el boleto. Por eso nos fue al Consejo de la América donde habló Milenio otra vez, de que de la jugada, de que estos capitales financieros se hacen los buenos, se hacen los socios, pero cuando tenga que repartir en grande los recursos naturales nuestros, nuestro, tuyo, mío, de todo lo que, las generaciones que nos siguen, que son cuantiosos, inclusive esa la que la Antártida tiene la mayor venta de petróleo de gas del mundo. Y la Argentina tiene posesión, fue el primer, la primer base puesta en la Antártida, la puso la Argentina, Julio Argentino Roca, que era un facho, pero era un nacionalista, amaba su patria, y puso la primer base y lo salvó. Y después hubo el primer casamiento, el primer hijo, todo eso lo tenemos nosotros, bueno, y hoy tenemos ocho bases de estudio. Tenemos derechos adquiridos en la Antártida, entonces ellos van también por eso, quieren por todo eso, y lo van a desplazar, lo van a poner de socio menor a Techín, a Urnequián, a Bulgueroni, a los hijos de Edith, Rey de Rodríguez, que es la dueña de Club Petrol. Lo van a sacando, lo van a seguir usando a Miguel Galuccio, que utiliza una especie de pool de siembra, pero una empresa que se llama o el Vista Gas, que todos que cotizan en Nueva York son todos capitales extranjeros, y van a poner ellos. Recién ahora Roca se da cuenta, mirá si será pelota, se da cuenta de algo que era obvio, de que otro tipo, el pez más grande se comió el pez más chico. Ahora, el mismo Larry Pincez que actaba de tener el 9% de la sección, tiene, otra vez ahora más, yo te hablando de febrero, el 9% de la sección del grupo Techín que las compró en el mercado contado con liquidez, pero que la clase media alta y alta de la Argentina, que tienen una cuesta corriente, en el Banco de la Nación, compran acciones en la bolsa de comercio de Buenos Aires, de Rosario, de Techín, como Techín cotiza en Nueva York, iban, y con esas acciones las compran, por ejemplo, por un dólar, a 230 pesos, un dólar oficial, y la vendían allá a 50 centavos dólares, como el dólar estaba al 100%, en el 470, cobran los 230 pesos, porque el que hacía la ganancia era Techín, que pagaba los 130 pesos, porque sabe que vale más de medio dólar, y se quedó con la tiene 9%, así de varias empresas locales. Bueno, y en ese escenario que planteamos, no llegan los dólares, el banco dijo, no hay nada, hay un planteo también de que, bueno, están hablando del tema del Rigi, del tema de que van a hacer, pero en el horizonte cercano, el del día al día bajan todas las cuestiones ya básica, el menor consumo de carne en 30 años, graves problemas en todas las balanzas comerciales, lo decías el otro día vos, que después tomó estado público en los de medio nacional, fuiste primicia, fuiste el primero que lo dijiste, ¿cómo termina la historia? Porque al fin y al cabo, aunque sea en el corto plazo, la gente dice, bueno, esa es la macroeconómica, la que no veo, pero en el día a día no hay ni un atisbo de esperanza, los gobiernos provinciales siguen a la espera de que le manden algo de plata para la obra pública, está paralizada, y los muchachos siguen jugando a internas, se pelean entre ellos, pero no hay ningún horizonte de decir, bueno, vamos a encaminar en este esquema el país. ¿Vos crees que hay algo de esperanza, ya sea en Franco o en alguno, de que pueda acomodar o va a seguir siendo una locura como viene hasta ahora? Mirá, la locura se va a profundizar. Milen no tiene idea de nada, él cree que está puesto por la fuerza del cielo, no tiene idea de nada, es un pobre esquizofrénico, un esquizofrénico perverso, porque es algo, es mala persona, yo tengo por contacto con familiares, tengo una sobrina, pero es buena persona, por más que tiene esa enfermedad, hemos tenido que estar varias veces, yo vengo lidiando con ese tema hace años, pero básicamente una buena persona, y siendo una buena persona no tiene ese grado de hacer daño a lo demás, pero Milenio se da cuenta de nada, no se da cuenta de nada, peor que Roca, Roca lo hace de peor, Roca Paolo, de tonto, por decir otra cosa más rápida, porque estamos en radio. Pero ahora te digo, lo que le permitió auxilio van a cumplir, van a seguir vendiendo dólares contados con Lich, o sea, con la tuya, con la mía, nos van a seguir vendiendo dólares contados con Lich, hasta mantener esta ficción, hasta fin de año, y después espera que gane Trump, porque con Trump debe tener algún acuerdo Trump. El otro día lo dijo Arguello, le dijo Argentina no existe para la economía, no sé si lo escuchabas. Sí, no existe para la economía. Existe porque en América del Chile es el único país que hace lo que el Departamento de Estado... Está bien, está bien, pero no es prioridad, lo que decía Arguello básicamente es, no es central, digamos, capaz que tiene figura en la agenda, pero en el número 400, no es que va a llegar al Trump y al otro día va a decir, che, cómo solucionamos Argentina. También hay una... y bueno, y ahora con cámara que está subiendo, ya está más cerca de perder, digamos, Trump, por lo menos los últimos números que vi. No es que... es como que todo está atado a si sucede o que si puede suceder y mientras tanto, mientras tanto... Es gran verdad, mientras el pueblo no salga a la calle, van a seguir torturándonos con él. Esto se termina en la experiencia que ha puto auxilio, vos y yo somos lechuza cajoteada, hemos vivido esto muchas veces, 75, 82, 89, 95, Cavallon tenía un equipo, era mucho más inteligente y supo jugar rápido. Sí. 2001, con quién lo paró porque quién le defendía el mercado interno y volvimos a las andadas con más que 2018 y ahora va a ser lo mismo en el 2025, casi. Crisis cada siete años. En el 2025 va... esto no va a seguir, digamos, o una se va a ir creando de un lado o del otro. Pero Tote, lo que falta de acá hasta el fin de año, se lo prometió Vladimir Huerni a grandes inversionistas, no son tan grandes como Blavro, le prometió que iba a seguirle vendiendo de ese contado con líquido porque hacía pérdida de reserva. Lo van a seguir haciendo. Hasta el 25. Esta es la estructura que estamos viviendo, la van a seguir haciendo. Obras públicas, olvídate, no hicieron el gasoducto de Néstor Kirchner perjudicando a grandes empresas locales, no lo hicieron a Techin y a Urniquián, no lo hicieron, ¿por qué lo van a hacer? ¿Por qué lo van a hacer en Tucman? Así es. O sea, el gobierno no lo va a hacer nada. O sea, bicicleta financiera hasta fin de año y el año que viene, vemos qué pasó. Ese es el objetivo. Esto se termina si el pueblo harto de pasar hambre, de que un millón de chicos se vayan a la cama sin llenar, el padre que ve eso, harto, sale a la calle. Si el pueblo no sale a la calle, esta tortura sigue sin fin. Se lo hace decir Sheppier en el César a César, cuando le dicen que no vaya al Senado que lo iban a matar. Él dijo, prefiero un final desastroso, Sheppier le hace decir a César, César dice, prefiero un final desastroso que un desastre sin fin. Bueno, acá está un desastre. Abrazo grande, mi querido, cuídate mucho. Y muchas gracias por recordarnos, las cosas que me hiciste la motín, pero recordando que todavía estamos, que respiramos. Así es, amigo, abrazo grande. Pasa, Horacio Robelli, nuestro economista de cabecera.